... Señoras y señores, por favor eviten estacionar alrededor del estadio. Gracias por su cooperación. Gracias. 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 Buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Imposible no maravillarse ante el espectáculo que ofrece el estadio. Uno de los templos del fútbol de América. Por algo los mexicanos lo llaman el coloso de Santa Úrsula. ¡Ah! 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 Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. La tiene que jugar hacia atrás. No puede hacer pie. ¡Qué buena pelota le pusieron! Se la saca de encima. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Almada. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ahí va el balón. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Bueno, mientras sigan atacando así la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Hace largo. Hacia la zona del córner. El pase no prospera. Están imprecisos ahí. Gran recurso para pasar. Cambia. El cabezazo. Extraordinario arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Eso era un gol cantado. La juega bien hacia adelante. Cuidado que puede terminar el gol. Se anticipa. Y la aleja del área. Salen de contragolpe. Controla la pelota. Atención con esta puede ser. Allí están despejándola. Saca el balón. Y aleja el peligro. Corta barriendo al borde de la infracción. Barre con fuerza. Y le quita limpio la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega profunda. Brillante maniobra. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Qué regalo, por favor. Manda la pelota hacia adelante. El arquero toma la pelota. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Pasó muy bien. Upa. Aguanten. Corazones aguanten. Tremendo. Quiten el área. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. Intercepta y se queda con la pelota. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. El centro que va. Cabecilla. Palo, palo, palo. El arquero estaba vencido. Increíble. Con qué sutileza lo pasó. Vio el desmarque. Dentro el arco. Ese fue un excelente pase en profundidad. Efectivamente. El pase fue todo. Enorme control de la pelota. Abre el juego por la izquierda. Envío profundo a la carrera. Qué bien movió. Atención. Así va a pasar. Cabuzazo terrible. ¡Gol! 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 ¡¡Qué golazo! ¡¿Y en qué momento?! ¡Último momento! ¡Último minuto! Esto, esto puede ser una victoria histórica. Convertido en el minuto 45. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. ¡Número siete! Así es como se hace un contraataque perfecto. Cuando mira el reloj y marca amigos del fútbol El árbitro también mira su reloj Y marca el final de la primera vital Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? El triunfo parcial desmerecido Estuvieron firmes en defensa Y atentos para sacar esa contra perfecta con la que llegaron al gol El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden modificarse Señoras, señores, vuelve a rodar el balón La diferencia por ahora es de solo un gol Pelotazo al sector opuesto del campo Lee bien y corta el pase Intuyó el envío y se la jugó Abre muy bien la defensa con este pase Revienta el peligro y la saca violentamente Nuevamente cambia de manos la pelota La tira lejos de su campo Allí va, saca el centro Llega justo para rechazar Si mal no recuerdo Esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy alto Se le va y cabecea El balón pasó muy cerca Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate La juega en largo Lindo espacio encontró por ese lateral Centro, el corazón del área Cabecea, puede ser La intención fue buena No la pudo concretar como debía Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliegue ofensivo Por favor, muy malo ese pase Así gana el balón Con inteligencia Gana la pelota con oficio Ninguno se achicó En el uno contra uno Y el defensor terminó ganando en el duelo Forcejea y recupera el balón Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron juntito Forzaron saque desde arriba Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Hay un cambio en el campo de juego Número 4 Número 17 Número 25 La abre al sector izquierdo Buen pase Después de aquel gol Justo antes La entrada es dura El árbitro da tiro libre Número 9 Abre el juego por la izquierda Es de manos Almada Almada Allí va muy tranquilo con la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Es falta amigos Tiro libre Se gana la amarilla Merecida Nada que discutir La saca justo con buen rechazo Se reanuda el juego Desde el lateral Necaxa Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador no encontró El desequilibrio que buscaba Y por eso Es lógico que busque variantes Traba lucha y gana El balón La filtra la carrera Está atento y rechaza la pelota Lucha por no perderla Lucha por no perderla Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posición Mete la pierna y gana la pelota Linda pelota Que bien lo vio Dispaga el arco Trata de alejar el peligro Con el despeje Es de manos Sale el balón Y se viene el cambio no más No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Número 22 Pasa el hueco Lindo pase Abierto la carrera Despeja el peligro Al menos por ahora Le ponen el cuerpo Para moverlo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner A todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Es un pase que rompe la defensa Hay situación complicada Haberse aprovechar el espacio Hay un cambio en el campo de juego El entrenador decide realizar otro cambio En su equipo Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Gran pase a través de la defensa Esta es clara Puede pegarle Buen despeje Estuvo rápido y atento Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad Le pegó lo más ¿A dónde le pegó este muchacho? No digo que rifen la pelota Pero tampoco le sirve cuidarla ahí atrás Necesitan ser más agresivos Ahí la tiene Puede venir el gol Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro Prefirió advertirlo solamente A ver qué pasa con este tiro libre La ubicación no es la mejor Pero ¿Quién te dice, no? Gana arriba Cabezazo Uy, 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 uy Por poquito meten la pelota El intento fue bueno Es cierto Pero uno esperaba que Como mínimo el remate fuera al arco ¿Qué hizo? ¿Dónde lo perdió? Metió el disparo Casi, casi, casi Convierten Qué pena Estuvo cerca Se ha terminado Final del partido No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Cierto Pero Realmente ganaron bien Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular Los ataques constantes Del rival Y se quedaron con el partido De parte De Diego La Torre Y Rodolfo de Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Muchas gracias